Quiero el mundo me permita Llenarme de sentimiento Quiero el mundo me permita Llenarme de sentimiento Pa' reconocer en vida De un hombre su gran talento Yo lo hago de esta manera Como no lo hace cualquiera Pido reconocimiento A Segundillo Quintero Ese es un trombón Julio Huilca Un homenaje mi gente Al único y gran sonero Que nacido en Esmeralda Ya recorrió el mundo entero Con su única compañera Sin separable guitarra Que por dos quieren, por dos quieren Lo acompaña Segundillo Quintero Toca tu interés Segundillo Quintero Toca tu interés Al derecho y al revés Este es el gran homenaje Que yo quiero dedicarte El mundo entero te quiere Y quiere que sigas pa'lante A segunda El mundo entero A segunda A segunda El mundo entero Gracias por ver el video.